Ya hemos dejado de ser parte de un fenómeno romántico del reggaetón, ahora somos parte de una evolución inevitable donde el límite no existe, no existe, no existe, oye mami y levanta mi vuelo, han sido parte de ti y de su éxito en todo el país, oye mami contigo quiero pelear, hoy necesito de ti, él es Roger Sky, Roger Sky, bienvenido a este mundo mágico, Roger Sky, Roger Sky, ahora estás acorralado, conmigo, tú me tienes acorralado, Roger Sky, no sé qué hacer, si no te tengo a mi lado, Roger Sky, y aquí estoy, Roger Sky, una vida papá, una vida papá, Roger Sky.